A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right Cálmame elevame dame la calma que me da elevarme Sobre la calle soy lo mismo perdido en mono en cinismo Quieren ser competencia killers se habla de potencia no dealers De lo bajo salieron miles ilusiones rotas por vires Avanzar a base de fuerza de lo que pienso en mi cabeza Disparar y dar con certeza preocupación para la presa Quien no ve todo y no le interesa eso es malo solo es mi sospecha Salgo sonrío en la calle solo posconfío Soy lo que empecé y hace cuatro redacto lo que vivo vato Voy y vengo doy lo que tengo una balanza a mi de lo interno Quieren fuego sin condiciones flamas sin perderse renglones Soy un holocausto atente lo que vive y no ve la gente wey A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right It's my plastic, tenis Nike, de vida nueva, de flowsy party Yo me busco la me aparezco, de la reporta de izquierda Trece horas metido, nada novedades son en el game Y un tiempo para acá desde el quirófano para todos Pego en pecho como gorila, usted no sabe asunto de monos Negro no tenía alcance, no fumó marihuana La paso de enero con puro parcero, festejo con pura jaguama A mi no me había pistola, así ni de fierro valiente Que aquí no sobra caliente, si usted se siente valiente Negro usted es un virao porque no puede copiar el paso A nosotros no somos culpables de no superar su retraso A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right A mi déjame volar que me siento high Me la paso bien relax nigga that's right